Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los Ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro estrés con mis hijas de rey A mi familia el precio no vendrá un pendejo a quererlo poner Decían estar yo también Pa' podermelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar No tardé pa' dar con él Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Mi brown inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de las barcas se puede escapar ¡Suscríbete al canal! Gracias.